Capítulo 59 El entramado de cristal creciente Este pasaje sobre la influencia emocional del ritmo de la guerra resultará de particular interés para él Del ritmo de la guerra, página 10 Hola Dina, a la culona ¿Cómo conociste a Sanderson? Me topé el imperio final en mi librería de confianza en aquellos años O sea, por lo general yo encargaba libros ahí por correo Les decía quiero este, este y este libro Y me decían si los tenían o no y si no me los buscaban Cuando ya los tenían me mandaban un correo de que ya puedes venir a recogerlos Entonces iba y los pagaba y siempre llevaba dinero extra para comprarme algún libro que estuviese por ahí Le echaba una ojeada a la librería y me llevaba alguno que me llamara la atención Y me encontré el imperio final Que es la edición de bolsillo Debo decir, están bastante bellitas esas ediciones, pobrecitas Pero, o sea, tenía, la portada es un tipo calvo gritando Y no sé por qué me llamó la atención así el tipo gritando Y me leí la sinopsis y dije Interesante, interesante, vamos a ver de qué es esto Y lo compré Y después de que lo leí y investigué un poco más Vi que había más libros de ese Y dije, es edición del calvo, sí Y dije, uy, quiero los otros Y me compré también las otras dos ediciones O sea, se las encargué a ellos Me compraron igual las de bolsillo Y ya conforme ha pasado el tiempo Ya yo he buscado mis propios libros En una página muy preciosa Llamada Busca Libre Y me estoy comprando las ediciones ilustradas Porque La verdad es que las de bolsillo Quitando el hecho de que la portada Pues no Pues no Obviamente tienen las letras muy pequeñitas Todo muy junto Y es muy cansado leerlo No sé si a ti también te canse Pero es muy cansado leer ese libro Está todo muy apelotonado Y estas ediciones ilustradas Está todo más bonito Pero he notado Algunas de las páginas Tienen las letras como más O sea, como que se le estaba acabando La tinta, la imprenta No sé qué chingados Pero está más tenue el color Y también a veces es un poco Un poco complicado Pero No sé No sé O sea, como que usaban toda la tinta En las ilustraciones Y poco en los textos Ok, continúo Caladín era consciente De la posibilidad De estar cometiendo Un error tremendo No comprendía la naturaleza de la torre Ni tampoco qué pasaba con ella Y con Abani Arriesgaba todo al rebelarse Pero aquella luz granate Lo había rescatado De las garras del perseguimiento Y acababa de oír algo En la voz del esprende Un miedo genuino El terror Combinado con una súplica De protección No era algo De lo que Caladín Pudiera desentenderse Si parece la letra de la Biblia Muy junto Sí La verdad es que sí De por sí no ciego Y con esa letra Peor tantito Estaba fatigado mental Y físicamente Al correr Atraía todo un campo De agotas preen Con forma de chorros de polvo Y empeoraba La situación El hecho de que últimamente Una parte de él Montaba en pánico Cada vez que iba A empuñar un arma Se había entrenado A sí mismo Durante los anteriores meses Para poder seguir adelante A pesar de todo aquello Se apoyó En la oleada De energía Que corría Por sus venas Incluso Antes de observar Luz tormentosa Permitió Que lo controlara Eso Y no la fatiga El agotas preen Terminaría Alcanzándolo Pero de momento Podía fingir Que era fuerte Fingir Que volvería A ser un soldado Los cuatro guardias Estaban mirando Hacia el otro lado Así que Caladín Corriendo a toda velocidad Casi llegó Hasta ellos Antes de que el primero Diera media vuelta Aprovechó la oportunidad Para encenderse De poder Lo que le ganó Otra fracción De segundo Cuando el guardia Se espantó Y sus ojos Se ensancharon De miedo El guardia Gritó Mientras Caladín Se acercaba Con la mano Extendidas por delante Esperando El ataque De la lanza Mucha gente Se asustaba De algo afilado Yendo en su dirección Pero mientras La luz tormentosa De Caladín Aguantara El único peligro real Era que lo superaran Mucho en número Y lo apabullaran Caladín atrapó La lanza Cuando el cantor La proyectó Haste a él Estiró Para desequilibrar Al enemigo Esa maniobra Se la había enseñado Hub Que decía Que era necesario Aprenderla Pero casi imposible De ejecutar Caladín Le añadió Un detalle Personal Cuando Enfundió El hasta En un enlace Completo Hacía que se quedara Pegada A las manos Del guardia Entonces Empujó El arma Hacia un lado Y la adhirió A la lanza De un segundo guardia Que estaba Volviéndose Hacia él Caladín Hació la lanza De ese segundo guardia La infundió También Y dejó Ambos soldados Adheridos A sus armas Mientras Estos gritos Daban gritos De sorpresa Caladín tenía Las astas De las lanzas Cruzadas Una en cada mano De modo Que las levantó Para atascar Las puntas Contra el techo Al instante Se agachó Para pasar Por la abertura En pico Dejando a los dos hombres Dando voces Y forcejeando Sin éxito Para liberar Sus armas Y sus manos En vistió Con el hombro Al tercer guardia E infundió La casaca Del cantor Con una palmada En la espalda Empujó A ese guardia Contra el cuarto Cayeron Los dos Amontonados Enredados Y pegados Unos al otro Uno al otro Caladín bailó De puntillas Esperando el siguiente ataque Jeje Bailó No llegó Los cantores Se quedaron Donde los había dejado Gritando Y renegando Al intentar moverse Levantó una lanza Con el pie Y la atrapó En el aire Hola vieja amiga Haga lo que haga Siempre termino Contigo ¿No? Quizá no fuese La edición De Teft La que debería Preocuparlo Caladín Siempre tenía Alguna excusa Para volver A necesitar La lanza ¿Verdad? Eso Era lo que Había temido Eso era Lo que lo hacía Temblar El temor De que nunca Sería capaz De dejarla Se colocó La lanza Bajo el brazo Y corrió Por el pasillo En el suelo Apareció Una titilante Luz de granate Por delante De él Moviéndose De lo largo De un extremo De la roca Guiándolo Hacia una escalera Que había al fondo No No Dijo Caladín Confiando En que El esprende La torre Pudiera oírlo Habrá un puesto De guardia Abajo Ya los oigo Reaccionar A estos gritos Para llegar A la primera planta Saldremos A una terraza Bajaremos Por fuera Y volveremos Hacia adentro Así Perderemos A quien sea Que nos siga El esprende Pareció Haberlo oído Oh Dios El libro Tronó muy raro Perdóname Chiquito Es que por eso De que está tan grande La pasta dura Cuando se estira Y se amolda Como está En el escritorio Hace ruidos raros Y me asusta El esprende Pareció Haberlo oído Porque envió Una luz Que se movía Por la pared A su lado En paralelo A la cinta Blanquiazul De Sil Que avanzaba Por el otro Llegaron a la terraza Al cabo de unos minutos Una fracción Del tiempo Que les había costado Infiltrarse Hasta el interior Estaban en el borde De la torre Pero el atrio central Quedaba muy lejos En el lado oriental Mucho camino Hacia adentro Tendría que cruzar El primer piso Entero Para llegar Oyó gritos De su espalda Así que había estado En lo cierto Sobre que lo siguieran Se pegó la lanza A la espalda Infundiendo una parte De ella Y poniéndola Contra la camisa Para poder desenrollar La cuerda Que llevaba En la cintura Una infusión Rápida del extremo Le permitió sujetarla A la barandilla Mientras subía A ella Con un movimiento Fluido Y saltaba Al vacío Pegándose Al otro extremo A la camisa Por si se le escapaba Y aferrándola Con fuerza Se balanceó En círculo Y cayó A la terraza De abajo Aquella zona Por desgracia Estaba ocupada Después de recuperar La cuerda Cargó a través De la habitación De una familia Saltó Y resbaló Por su mesa De comer Al momento Había salido Por la puerta Lanza en mano Oyó un grito De rabia lejano Desde fuera De la terraza Cuando los cantores De arriba Comprendieron Que Caladín Había escapado Por una ruta Que no podían seguir Él les prende La torre Volvió a encontrarlo Allá abajo Y empezó A guiarlo Los estratos Y las líneas De cristal No siempre Discurrían En paralelo A los pasillos Así que a veces La luz trazaba Espirales A su alrededor Siguiendo El grano De la piedra Otras veces La luz se esfumaba Cuando no tenía Un camino directo Pero siempre Volvía a aparecer Por delante de él Brillando en el suelo O la pared Apremiándolo A avanzar Llamaba la atención Por supuesto Lo avanzado De la hora Significaba Que no encontró Multitudes Que lo ralentizaran Pero también Que no había Mucho más Que distrajera A las patrullas De guardias Infundió su lanza Y la arrojó En arco A un par de soldados Que llegaron Al pasillo Por delante de él Y luego Robó una de las armas Que habían soltado Mientras ellos Forcejeaban Y maldecían Intentando Que su anterior arma Dejara De pegárseles A los dedos El siguiente grupo No fue tan difícil Tan fácil De derrotar Caladín Los encontró Organizándose A toda prisa En una intersección Por la que tenía Que pasar Si no quería Dar un largo rodeo Caladín aflojó El paso Por el pasillo Observando Como entraban En formación Con redes En las manos Su primer instinto Fue subir a las paredes Y desorientarlos Pero claro No tenía acceso A esa capacidad Sospechó Que tardaría Mucho tiempo En interiorizar Que los enlaces Revitacionales No funcionaban Empuñó su lanza A una mano Con la contera Apoyada Bajo el brazo E hizo un asentimiento A Sil Juntos Cargaron Contra el bloqueo Algunos soldados Llevaban ballestas Así que Caladín Infundió la pared Con la mano libre Cuando los guardias Dispararon Las aetas Se desviaron Hacia la piedra El grupo De las redes Esperaba detrás De otros cantores Con hachas Las armas Les recordaron A los Parshini Pero los cantores Vestían al estilo Asiriano Con casacas Coloridas Y sin gemas Entretejidas En las barbas De los hombres De los hombres Perdón Sabían Cómo combatir A radiantes Los hacheros Se abalanzaron Hacia él Obligándolo A luchar Contra ellos Y entonces Empezaron A volar Las redes Caladín Atacó A un lado Con la lanza Pero eso Le dejó indefenso Y un hacha Se le hundió En el costado Haciéndole La clase De herida Que significaba La muerte Para un soldado Ordinario Caladín Se soltó Del hacha Y el dolor Penetrante Empezó a remitir Cuando su luz Tormentosa Lo sanó Pero por arriba Llegaba otra red No les importaría Atrapar también A alguno De los suyos Siempre que Enmarañaran A Caladín El tiempo suficiente Para empezar A darle hachazos Sintiéndose Más solo Que nunca Caladín Esquivó la red Retrocediendo Quiso infundirla Y pegarla Al suelo Para que No pudiera Recuperarla Pero no pudo Agacharse Para tocarla A lo mejor Debería Quitarme Las botas Pensó La idea Controvenía Todo su entrenamiento Pero Caladín Ya no luchaba Como lo habían hecho En otros tiempos Un golpe En un dedo Del pie Sanaría Al instante Y poder infundir El suelo Que pisaba Sería una ventaja Inmensa Mantuvo A los cantores A raya Con unas cautas Acometidas Y reculó De nuevo Antes de que Lo atrapara Una red Por desgracia El objetivo Probable De aquel grupo Era retrasarlo Mientras reunían A regios Y fusionados Estaba funcionando A la perfección Sin hoja esquilada Caladín Listaba mucho De ser imparable Lo forzaron A seguir cediendo Terreno Hasta que llegó A otra intersección Caladín Dijo Sil Flotando junto A su cabeza Como cinta de luz A tu izquierda Lanzó una mirada Rápida Y vio una luz Granate Chispeando En la pared Más cerca Dentro del pasillo Que salía A su izquierda Bueno Estaba claro Que no iba a poder Superar deprisa Aquellos soldados Salió corriendo Hacia la luz Y los guardias Temerosos Con buen motivo Al enfrentarse A un radiante Lo siguieron Más despacio Eso dio tiempo A Caladín Para abrir Una puerta De una patada Siguiendo la luz Y entrar en una cristalería De aspecto Bastante exclusivo Parecía no tener salida Hasta que Caladín Distinguió Lo que parecía Una gema Engarzada En la pared Detrás del mostrador Saltó al otro lado Infundió la piedra Y se alegró De ver que la pared Se abrió en dos Se escurrió Se escurrió por la abertura Mientras cruzaba Mientras cruzaba la estancia Y abría un poco La puerta Para mirar al exterior Tienes que esconderte Cuando vengan Preguntando No me has visto El pasillo Estaba despejado Y Caladín Creía saber Orientarse A partir de allí Con aquel atajo Había rodeado El bloqueo Confió en que Aquello Desconcertara A los soldados Que le seguían La pista Caladín se movió Para salir Con sigilo Por la puerta Pero el lebanista Lo cogió del brazo Radiante Dijo ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que aún luchas? Igual que lo haces tú Respondió Caladín Un día tras otro Dando siempre El siguiente paso Cogió la muñeca Del hombre Con la mano No hagas que te maten Pero tampoco Pierdas la esperanza El hombre asintió Escóndete Dijo Caladín Vendrán a buscarte Se liberó Y siguió a Sil Al cabo de diez minutos Al trote Oyó gritos A su derecha Pero no llegó Nadie corriendo Y Caladín Comprendió Hasta donde creía Que se dirigía Hacia una escalera Que llevaba A la escalinata Más grande Que a su vez Bajaba al sótano Creían que intentaba Rescatar a la reina O quizá Llegar a la columna De cristal El error De los cantores Les permitió Recorrer pasillos Secundarios Sin encontrar Ninguna patrulla Hasta que por fin Estuvo cerca del atrio Había logrado Cruzar la planta Entera Pero eso Lo había llevado Tan al interior De la torre Que en esencia Estaba rodeado La luz Lo llevó Donde un rodeo Hacia la parte Septetrional De la torre Pasando por unos Pasillos Residenciales En los que salía Luz por debajo De las puertas Las habitaciones Le va a rechinar Le va a rechinar De los elevadores Allí no debería No debería haber No debería haber de llevar allí bastante tiempo y los fusionados habían tenido que romper una costra de creme para llegar a la gema caladín comprendió de inmediato lo que implicaba aquello como había dicho el hermano había un nodo de defensa de la torre situado donde pudiera absorber luz tormentosa sin mediación humana cuando las tormentas llegaban hasta allí arriba la fusionada desconocida era una mujer en alta con una coleta de pelo de color rojo anaranjado que le salía de la coronilla llevaba ropa práctica de batalla cuero y tela y tenía las manos entrelazadas a la espalda mientras inspeccionaba el zafiro el otro era el perseguidor como había visto desde el principio una inmensa montaña de quitina y tela marrón oscura con ojos que brillaban en un profundo tono rojo había retirado todas las esferas del pasillo por detrás de caladín así que la única luz procedía del zafiro lo ves dijo la mujer en en alessi cuando vieron a caladín ya te había dicho que vendría yo cumplo mis promesas perseguidor es todo tuyo pinche vieja los ojos rojos se fijaron en caladín y entonces se oscurecieron mientras una cinta de luz carmesí emergía desde el centro de la masa del perseguidor el cuerpo el cascarón descartado cayó al suelo caladín alzó su lanza intentando estimar dónde aterrizaría el perseguidor atacó por instinto esperando acertar al fusionado mientras se materializaba pero en esa ocasión la cinta del perseguidor hizo unos cuantos giros y bucles para eso que desorientaron a caladín atacó de nuevo pero falló mientras el perseguidor cobraba forma al lado de su lanza la criatura se abalanzó sobre caladín que retrocedió bailando hacia el pasillo oscurecido que daba al túnel la criatura llegó al destrozado umbral caladín infundió su lanza y la arrojó hacia el perseguidor que la atrapó por acto reflejo las manos se le quedaron pegadas a la lanza y caladín saltó hacia él y invistió al fusionado obligándolo a dar un paso atrás los dos extremos de la lanza se adhirieron a las paredes a ambos lados de la abertura caladín se apartó de un salto dejando a la criatura parcialmente inmovilizada intentando moverse con las dos manos atrapadas entonces por supuesto el perseguidor se limitó a abandonar ese cuerpo como cascarón y emerger con forma de cinta de luz caladín maldijo tenía muy poca práctica en aquel tipo de combate y contra aquel tipo de adversario lo que había funcionado con los soldados era un movimiento erróneo contra el perseguidor caladín corrió para coger su lanza pero quedó por debajo del cascarón al caer el perseguidor se materializó justo detrás de caladín y lo apresó contra sus poderos con sus poderosas manos impidiéndole llegar a la lanza de todas formas era un arma muy poco acertada para aquella pelea saltaba a la vista que el perseguidor nunca tenía problemas para acercarse a su enemigo caladín se retorció intentando liberarse pero el perseguidor lo tenía aferrado en una presa precisa ejecutada a la perfección que inmovilizaba los dos brazos de caladín entonces la criatura empujó aprovechando su peso superior para poner a caladín de rodillas el perseguidor no intentó asfixiar a caladín ni siquiera soltó una mano para empuñar un cuchillo como había hecho en su anterior combate lo único que tenía que hacer el perseguidor era retener a caladín hasta que se le terminara la luz tormentosa estaban muy al fondo de la torre rodeados de otros cantores y fusionados cuanto más durara aquella pelea peor sería para caladín forcejeó intentando zafarse el perseguidor reaccionó solo agachando la cabeza y hablando con mucho acento te mataré es mi derecho he matado a toda persona humana o cantora que jamás me haya matado a mí caladín intentó hacer que los dos rodaran hacia el lado pero el perseguidor lo mantuvo los mantuvo estables nadie me ha derrotado nunca dos veces susurró la criatura eres un resentido de mierda pero si de algún modo realizaras tal gesta seguiría viniendo ya no quedaremos recluidos en embrace al final de la guerra y soy inmortal puedo seguirte por siempre jamás soy el esprende la venganza les estás echando mucha crema a tus tacos perseguidor caladín intentó infundir a su adversario como lo habría hecho con un enlace gravitatorio la luz se resistió pero no era sorprendente los fusionados tenían poderes propios y por algún motivo eso los hacía difíciles de infundir así que se estiró y rozó el suelo con una mano infundiéndolo infundiendo la piedra atrapó los pies del perseguidor pero también dejó pegadas las botas de caladín forzándolo a seguir juntos ríndete dijo el perseguidor muere como es tu derecho nunca podrás volver a dormir bien pequeño radiante siempre volveré siempre te daré casa soy tan inevitable como las tormentas voy a suéltalo exclamó una voz adusta mientras una esprende roja llegaba dando zancadas por el suelo ahora mismo lo necesitamos podrás matarlo después el perseguidor relajó su presa quizás sorprendido por recibir una orden de una vacío esprende caladín dio un codazo al perseguidor en la barbilla que le dolió como un martillazo en el codo pero obligó a la criatura a soltarlo eso permitió a caladín echarse hacia adelante y recuperar parte de la luz tormentosa al rozar el suelo cosa que a su vez liberó sus pies se apartó a cuatro patas dejando la suficiente luz tormentosa infusa en el suelo para seguir reteniendo al perseguidor la criatura miró asil mientes bien para hacer un honoresprende dijo su cuerpo se desmoronó y la cinta de luz desapareció doblando una esquina como antes parecía necesitar un descanso después de abandonar su tercer cuerpo caladín sospechaba que si el perseguidor creaba un cuarto cuerpo no le quedaría lo suficiente luz del vacío para escapar de él quizá esa fuese la manera de matarlo atraparlo en el cuarto cuerpo o eso o pillarlo por sorpresa y matarlo antes de que pudiera abandonar el cuerpo en el que estaba pero era lo que había hecho caladín la vez anterior gracias dijo caladín mientras sil recuperaba su color azul recogió su lanza miró hacia atrás y vio a varios humanos asomando un ojo desde sus habitaciones mirando la pelea les indicó por señas que cerraran las puertas cruzó el túnel creando saltos secretos saltan saltando los escombros y corrió hacia la fusionada que seguía al fondo mientras se acercaba vio un orbe de cristal de unos 15 centímetros de diámetro incrustado en una pequeña hornacina de la pared cerca de la gema al principio pensó que sería algún tipo de iluminación pero estaba envuelto en alambres metálicos como un fabrial que sería no tuvo tiempo de fijarse más porque la fusionada estaba apretando la mano contra el zafiro la luz de la gema empezó a decaer está corrompiendo la columna pensó caladín utilizando eso como un conducto para llegar a ella niveló la lanza en una dirección ella se detuvo y se volvió para observarlo el perseguidor no miente dijo en alessi con mucho acento es cierto que te dará casa por siempre abandonando todo raciocinio y obligación apártate de la gema replicó caladín no tardará en volver afirmó ella deberías huir ha dejado gemas con luz del vacío escondida cerca para poder volver a infundirse y crear nuevos cuerpos he dicho que te apartes eres corredor del viento dijo ella no me harás daño si no soy una amenaza tocar esa gema te convierte en amenaza apártate la fusionada obedeció cosa que implicaba caminar hacia él volvió a entrelazar las manos a su espalda que es en tu opinión lo que te permite seguir usando tus poderes reconozco que ya me habían preocupado los corredores del viento dicen que vuestras potencias son las más próximas a honor caladín aferró su lanza sin saber muy bien qué hacer la apuñalaba tenía que proteger la gema o destruirla pensó pero tormentas eso debilitaría el escudo que había levantado navani y si el enemigo había hallado a aquella gema tan deprisa cuánto le costaría encontrar las demás miró a zil posada en su hombro y ella negó con la cabeza tampoco sabía qué hacer ah dijo la fusionada ya está aquí os dejo a lo vuestro pues caladín se arriesgó a mirar por encima del hombro y soltó un reniego al ver una cinta de luz color rojo sangre acercándose caladín tomó una decisión instantánea caladín tomó una decisión instantánea soltó la lanza y sacó su bisturí se apresuró a cortar los cordones de sus botas el perseguidor apareció en el interior del túnel e intentó agarrarlo pero caladín se agachó para esquivar sus brazos e infundió el suelo con un enlace completo luego saltó adelante rodeando al perseguidor lo que le pegó el calzado a la piedra el perseguidor no pudo evitar pisar ese mismo suelo con lo que quedó atrapado caladín sostuvo su bisturí por delante mientras retrocedía descalzo a los escombros de la pared que había derribado el perseguidor lo movió todavía pegado al suelo lo miró perdón todavía pegado al suelo entonces sonrió abandonó su cuerpo y salió despedido hacia él caladín retrocedió por el hueco del pasillo de fuera y volvió a infundir el suelo usando una gran cantidad de luz tormentosa pudo esquivar el siguiente ataque del perseguidor con una voltereta y la criatura se quedó atascada de nuevo pero caladín no podía adelantarse para recuperar la luz que había utilizado sin entrar en el alcance del perseguidor estaba casi sin luz tormentosa cosa que desde luego el perseguidor sabía la criatura renunció a su segundo cuerpo mientras el primero empezaba a desmoronarse cuando caladín saltó hacia adelante para intentar reclamar la luz tormentosa el perseguidor se abalanzó sobre él con forma de cinta de luz como una anguila mordiendo y caladín retrocedió se observaron uno al otro en el pasillo oscuro el perseguidor solo podía formar un cuerpo más antes de verse obligado a renovar su luz del vacío o arriesgarse a combatir con su cuarto cuerpo y que quizá lo mataran pero a caladín apenas le quedaba luz tormentosa y no tenía ninguna manera rápida de conseguir más tormentas la otra fusionada había vuelto hacia la gema y estaba trabajando en ella de nuevo tenemos que destruirla caladín susurró Sil tenía razón caladín no podía defender aquel lugar en solitario tendría que confiar en que los otros nodos estuvieran mejor escondidos aunque ¿cómo podía esconderse algo mejor que dentro de una pared? respiró hondo y se abalanzó hacia adelante para obligar al perseguidor a materializarse su adversario lo hizo pero solo después de haber regresado volando al centro del segundo charco de luz que había creado caladín de ese modo pudo cobrar forma sobre los restos de su segundo cascarón que estaba adherido al suelo el fusionado se agachó con las manos extendidas preparado para hacer a caladín se intentaba pasar corriendo caladín se vio obligado a retirarse no puedo permitirle luchar como él quiere pensó si consigue pillarme acabaré atrapado cuando caladín mató a aquella criatura había sido utilizando las suposiciones del fusionado contra él en esa ocasión el perseguidor no estaba cometiendo el mínimo error pero seguía confiándose demasiado utiliza eso deja que se derrote a sí mismo caladín dio media vuelta y echó a correr en dirección opuesta detrás de él el perseguidor dio una carcajada eso es humano huye por fin te das cuenta corre y serás perseguido esta lucha en adaptación uff uff sí estaría genial una animación una animación no pido más no pido más gente que sabe animar por favor póngase a trabajar sil llegó volando junto a caladín cuál es el plan lo llaman el perseguidor dijo caladín adora la cacería cuando hacíamos lo que los humanos no deberían hacer intentar combatirlo se ha puesto prudente y cuidadoso ahora somos una presa a la huida puede que se descuide pero no abandonará ese tercer cuerpo hasta que estemos lo bastante lejos para que sepa que no daremos media vuelta y atacaremos a la otra fusionada ve y avísame cuando lo haga bien sil se alejó volando para montar guardia caladín dobló unas cuantas esquinas y luego exclamó esprenda la torre te necesito por delante de él empezó a brillar intermitente una luz granate muy deprisa como ansiosa caladín corrió hacia ella mientras sil regresaba volando a toda velocidad el perseguidor está recargando pero no deja el fabrial desprotegido está recibiendo luz del vacío de esa otra fusionada caladín asintió mientras apretaba la mano contra la pared él les prende la torre le habló a la mente me está matando me está matando me está matando detenerla es su intento respondió caladín sacó unas cuantas gemas de su bolsa y les infundió su luz tormentosa para conservar la que le quedaba no creo que pueda derrotar a ese monstruo otra vez no sin un equipo y en un campo de batalla lucha demasiado bien en combate singular así que necesito otra sala oculta una que solo tenga una salida y cuya puerta se abra y se cierre deprisa ¿vas a esconderte? preguntó el hermano presa de la histeria no puedes no te abandonaré pero necesito que hagas esto no tenemos tiempo por favor caladín exclamó Sil ya viene caladín maldijo dejó al hermano y corrió hacia una intersección en los oscuros pasillos al suelo avisó Sil ¿has visto Arkane? ¿Arkane? ¿el de League of Legends? sí el hermano el hermano sufre caladín se agachó y esquivó por los pelos la presa del perseguidor cuando se materializó mientras caladín agachaba a correr en otra dirección la criatura hizo otro intento dejando caer un cascarón y saliendo disparado por delante de caladín tratando de interpretar el papel de presa temerosa caladín dio media vuelta y corrió por donde había venido aunque no le había hacía ninguna gracia darle espalda a la criatura casi podía sentirla formándose con los brazos en torno a su cuello si imagínate ay no cállate los hijos se vería genial se vería genial pero imagínate si tardaron como 10 años en hacer la animación de Arkane ahora para esto madre santa pero si es una buena es una buena animación y estilo de dibujo para para esta historia para estos personajes porque tiene tiene como cierta cierta crudeza porque ves que hasta puedes ver como como los pincelazos en la piel y eso que hace que les dé más personalidad mientras corría por el pasillo la gente que había estado mirando cerró sus puertas de golpe a su espalda el perseguidor se echó a reír si la criatura comprendía esa clase de lucha la disfrutaba corre gritó corre pequeño humano por delante brilló una luz granate que empezó a desplazarse por un pasillo lateral Caladín se apresuró en esa dirección mientras Sil le advertía que el perseguidor ya iba hacia él por suerte la luz granate ascendió por una pared que tenía justo delante y destelló revelando una gema oculta en la roca Caladín absorbió la luz tormentosa de una esfera e infundió la gema haciendo que la puerta empezara a abrirse era más rápida que las anteriores como había pedido Sil gritó casi está aquí en el momento en que entre susurró Caladín al esprender la torre empieza a cerrar la puerta luego bloqueala miró hacia atrás y vio que la luz roja se aproximaba rauda así que Caladín respiró hondo y se metió por la puerta que había estado oculta tal y como había pedido al instante empezó a cerrarse Caladín se volvió para encararse hacia afuera ansioso mientras sacaba su bisturí hizo que pareciera que pretendía resistir luchar allí atácame por la espalda como antes por favor la cinta entró danzando por encima de su cabeza Caladín saltó hacia afuera escurriéndose a través de la angosta puerta que cerraba justo mientras el perseguidor aparecía en la sala a su espalda Caladín cayó hacia adelante y se arrastró por el suelo detrás de él la puerta se cerró con un golpe seco esperó con el corazón atronándole en el pecho volviéndose para vigilar la puerta la cinta del perseguidor sería lo bastante fina para poder salir aquellas puertas secretas estaban también selladas que era casi imposible distinguirlas desde afuera y Sil tenía forma física cuando se transformaba en cinta Caladín estaba suponiendo que las mismas normas se aplicarían al perseguidor Sil descendió revoloteando a su lado adoptando la forma de una joven con uniforme del puente cuatro lo coloreó de azul oscuro silencio seguido por un bramido de rabia amortiguado hasta hacerse casi inaudible por la piedra que había en medio Caladín sonrió mientras se levantaba le pareció oír que el perseguidor gritaba cobarde no fue cobarde fue inteligente hizo el saludo marcial a la puerta cerrada y dio media vuelta para regresar al trote por donde había venido tuvo que indicar de nuevo a la gente que cerrara sus puertas y no se dejara ver dónde estaba su sentido de la autoconservación en sus ojos había esperanza cuando lo veían y en esas expresiones Caladín comprendió por qué tenían que mirar por peligroso que fuera creían que todo el mundo estaba conquistado y controlado pero allí había un radiante sus esperanzas lo presionaron mientras por fin llegaba al túnel oculto la mujer infusionada de la coleta estaba en una postura de concentración con la mano apretada contra el zafiro no parecía estar corrompiéndolo de hecho había sacado un gran diamante y lo sostenía en contacto con el zafiro del que estaba extrayendo luz parecía luz tormentosa aunque el color no era exacto del todo Caladín recogió un cascote del suelo los lados de la piedra tenían un corte recto obra de una hoja esquilada saltó hacia adelante y empujó a la fusionada intentando arrojarla por el precipicio la mujer engritó y salió de su trance se agarró a una piedra que sobresalía y evitó la caída antes de que la fusionada pudiera detenerlo Caladín estrelló su cascote contra la gema y la agrietó con eso bastaba porque las gemas agrietadas no podían contener luz tormentosa pero dio unos cuantos golpes más por si acaso que sacaron el zafiro de su engarce y lo enviaron rebotando al vacío exterior desapareció en la oscuridad desplomándose decenas y decenas de metros por el precipicio vertical hacia la roca que había más por debajo Caladín había percibido algo cuando la gema se soltó una leve sensación de que la oscuridad de la torre se había intensificado o quizá fuese solo que Caladín empezaba a notar los efectos del reciente intento de la fusionada de corromper la torre resopró después de terminar el trabajo y retrocedió pero en ese momento escaso de luz tormentosa casi sin energías y con la oscuridad ganando fuerzas Caladín flaqueó estiró el brazo hacia la pared mientras se le emborronaba la visión y la fatiga pareció ser casi demasiado abrumadora una sombra se movió delante de él y Caladín se obligó a entrar en alerta pero no antes de que la fusionada de la coleta lograra clavarle un cuchillo en el pecho Caladín sintió un dolor atroz en inmediato y sacó su bisturí pero la fusionada retrocedió de un salto antes de que pudiera atacar salieron Dolorsprin retorciéndose de la piedra mientras Caladín tropezaba sangrando absorbió la última luz tormentosa que le quedaba y se apretó la herida con la mano tormenta su mente se nublaba y la oscuridad parecía muy poderosa la fusionada sin embargo no parecía interesada en atacar de nuevo guardó el cuchillo y entrelazó los dedos por delante observándolo Caladín se sorprendió al fijarse en que la esfera de cristal que había visto antes en la pequeña hornacina de piedra ya no estaba ¿dónde le había puesto la fusionada? sigue sanando comentó ella y antes te he visto utilizar la adhesión deduzco por cómo te mueves sin alzarte del suelo que la gravitación te ha abandonado tu poder híbrido funciona eso que los tuyos soleís utilizar para redirigir flechas en vuelo Caladín no respondió hació con fuerza su bisturí esperando empezando ¿qué no? esperando a curarse el dolor persistió la sanación era más lenta que de costumbre ¿qué me has hecho? preguntó imperioso pero ronco ¿tu arma está envenenada? pobre Cal ya sé no dijo ella solo quería estudiar tu sanación parece letárgica ¿verdad? a Caladín no le gustaba nada como le estaba mirando la fusionada tan perceptiva e interesada como un cirujano inspeccionando un cadáver antes de la disección no parecía importarle que Caladín hubiera destruido su oportunidad de corromper la torre quizá porque el ataque de Caladín había favorecido su objetivo último de llegar a la columna de cristal alzó el bisturí esperando a que la tormenta tormentosa herida se curara siguió haciéndolo perezosa si te matas dijo la fusionada no si me matas perdón renaceré sin más escogeré a la más inocente de las cantoras de la torre una madre tal vez con un niño lo bastante mayor para sentir el dolor de la pérdida pero no lo suficiente para comprender por qué ahora su madre lo rechazaba Caladín gruñó sin poder evitarlo y dio un paso adelante si dijo la mujer un auténtico corredor del viento hasta la misma gema corazón fascinante no tuvisteis ninguna continuidad en los esprén ni en las tradiciones de los antiguos caballeros según creo y sin embargo las mismas actitudes las mismas estructuras emergen de manera natural como el entramado de un cristal creciente Caladín gruñó de nuevo arrastrando los pies de lado hacia su lanza y sus botas caídas deberías marcharte dijo la fusionada si has vuelto a matar al perseguidor se armará un buen revuelo entre los míos no creo que nadie lo haya logrado nunca de todas formas he llamado a regios y fusionados que ya vienen de camino para terminar su trabajo podrías escapar de ellos si te vas ahora mismo Caladín vaciló indeciso su instinto quería hacer lo contrario de lo que le dijera a aquella mujer por principio pero se lo pensó mejor y salió corriendo por los pasillos con el costado dolorido confiando en que él esprende la torre y Sil lo guiaran fuera de peligro y hasta un escondite seguro madre mía madre mía este es un capítulo de Ben Lee está algo extenso entonces yo pienso que esta grabación la termino aquí ¿qué es lo que 의 la das el